malestima aquí, aquí Lucho Rojo Gamer un saludo muy cordial a una nueva era 86 a Feure Frey también, un saludo muy cordial y a todos aquellos que bueno, a alguno me he podido dejar atrás también recuerdo a uno de mis suscriptores que también hace muchos comentarios que me pone un el logo es de un baloncestista un jugador de baloncesto alto que no me acuerdo ahora como se llama ese hombre vamos a ver si lo veo aquí un momentito voy a buscar aquí mis suscriptores me perdonáis un momento vamos a hablar de del eFootball 2022 su versión 1.10 después del mantenimiento del 2 de junio esta mañana estuvimos liados pero ya sabéis que estábamos aquí viendo las cosillas y de buena primera se volvió a encender el mantenimiento y no pudimos enseñar nada porque estábamos liados con eso y de buena primera se quitó vamos a ver Feure Frey 15 1.9 era 86 quien más tenemos por aquí a ver si tengo un comentario de este hombre que quiero vídeos 0.5 RD exactamente son son gente que suele estar muy activa y me comentan y bueno yo agradezco que hagan comentarios y estoy abierto a sugerencias si quieren que suba algún vídeo concreto dando mi opinión bueno esta mañana como digo lo dimos aquí encendimos esto y vimos más o menos el contenido pero de buenas a primeras a los 15 a los 6 minutos decía que estaba en el mantenimiento y ya no se quitó todo lo que el online se quedó solamente como estaba antes el partido amistoso el partido de pruebas es lo único que se podía jugar bueno vamos a ver si ahora nos pasa eso ya son las 8 y media de la tarde desde las 10 de la mañana que jugamos o sea de las 12 que lo pusimos ya tiene que estar más que hecho el mantenimiento aunque creo que hasta el 10 y 16 de junio no comienza la segunda temporada y no podremos jugar liga que ya digo que a mí los juegos los modos online no sé lo que quiero yo quiero la liga master ¿vale? reducción carga del servidor debido al volumen de tráfico solamente alto hemos limitado el acceso al servidor o fu o sea no solamente que tienen un problema de mantenimiento sino que ahora nos están diciendo que a lo mejor te metes vamos que no vamos a poder jugar ¿sabes? porque dice que iban a mejorar los servidores que iban a poner más servidores que dicen ahora que el volumen de tráfico es inusualmente alto todo lo que estos tíos o estas señoras y señores no se enteran tío es que son demasiado tío al final lo que van a conseguir es bueno yo personalmente ya digo que el el juego online no me gusta absolutamente nada y aquí a excepción de Endring Team que podíamos jugar este este evento de starter que te tocan equipos del mundo ¿vale? este que han sacado Nueva Hora de la Roma y este que han sacado de la Liga Francesa que es contra la IA yo lo demás para mí sobra o sea el partido de usuario no tengo ninguna gana de jugarlo y en el Autentic Team nos han puesto creo que un evento de la Liga Escocesa el de la Roma es porque ha ganado la UEFA Conference League fíjate tú que eso es un torneo ya el que está han sacado nuevo la UEFA y bueno no veo como se han puesto los señores de la Roma por ganar eso bueno me parece bien a ver aquí está claro ¿no? la gente que se va a coger el Celtio y el Glacu Ranger se van a coger Ranger más bien porque tienen cuatro estrellas y media nadie se va a coger el Sam Mirren ni el Motherwell ¿vale? yo es que sé es que no me gusta coger equipo el Johnston me gustaría pero para jugar con un equipo que sea tan cuando nos cogemos el Ranger ya toma por saco no me gusta coger los equipos más potentes pero como sabemos que todo el mundo lo va a coger no tampoco y en desventaja es martirizarse en demasía bueno esto lo voy a poner así a ver si vemos cómo va el online porque decía que iban a mejorar la estabilidad que iban a meter más servidores y ahora están diciendo que hay un tráfico inusualmente excesivo y que han tenido que recortar a la gente que entra en online yo es que no entiendo no, nos habrán metido nuevos servidores para el tema de los móviles de los dispositivos móviles ya se puede descargar uno el el juego móvil a ver si después me lo descargo en el teléfono y ve eso cómo va bueno mira este saco el Celtic vale bueno opciones que balón es vale cogemos que la de la liga escocesa vamos a siguiente la camiseta ah mira te ponen cuatro está muy bien vale así está bien y vamos a estrategia porque esto como suele coger la actualización en vivo pues te pueden coger jugadores que no sean de los mejores de la alineación de hecho este extremo izquierdo no sé quién es pero vamos supongo que este es más bueno que este bastante más bueno sin embargo tienen puesto aquí el tipo este delantero centro 75 me gusta más este medio centro medio centro aquí el lateral izquierdo extraño vamos a ver por ejemplo poner este centro aquí prefiero este vale y este portail no sé por qué está este si aquí hay uno que tiene 76 ponemos este y fuera no sé o este lateral derecho mejor ah mira aquí hay un lateral izquierdo hombre entonces ponemos este espérate voy a poner este aquí y este quitamos media punta y este lateral izquierdo 76 le ponemos este hombre claro hombre claro esto ya os digo que se van para lo que es el tema de de las actualizaciones en vivo no me ha dejado guardarlo ahora tendré que hacerlo después otra vez y entonces qué pasa pues que que te ponen el último equipo que ha jugado que no tiene por qué ser mejor de hecho por ejemplo se veía puesto un equipo más malo la última onda que lo que yo suelo ponen habitualmente y conforme a eso pues estaría jugando con un equipo más malo entonces es conveniente revisar alineación ahí bueno vale salen las vallas de la liga escocesa a ver cómo va esto si va fluido o no esperemos que sí que va ofensivo parece que sí que va ofensivo o sea que va fluido ya se calla al suelo por qué no he tocado aquí ha fluido me tengo que echar un poquito para el izquierdo porque me da reflejo la ventana y a mover esto que mal chorro cortante de tiempo si va fluido y no va con lag estupendo de la mañana uy No, hombre, no, ahí no era, tío. Uy, ya estábamos con el dar. No, le estoy dando para arriba, para echarle al centrocampista. Me la echa al delantero, no sé, entiendo. Vamos. 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 Falta discutible. Hombre, menos mal que la pitada, si no hubiera sido la cosa complicada. Barisic, he is Drew here, that's a good run down the left. Oh, it's played into the area. He canceled, he canceled, because he was shot there badly. I say cancel, and look, I got a corner. No, it's not quite a good run, it's not quite a good run. Now, here he's the shot. Now, why do you put 16 seconds of pause? 72 seconds. A ver, this is a great chance to take a lead. This is a good run. He's got a good run. He's got a good run. And centrado. Well, I'm going to do one thing. For no to have to do it, because I haven't been able to grab it before. Guardamos this. And then, I don't have to play it anymore. If I play the next game, if I play the next game, I don't have to play it anymore. Well, at least the game is going to be fluid. No problem. Rangers can feel really happy with themselves. The scoreline doesn't back it up, but they've played with urgency and purpose, and can't afford to lose patience in this second half. They've got to persevere. Good spot, he's seen the run. Oh, that's a fine challenge. Oh, that's a fine challenge. I've been looking for the second ball, but it's gone. I'm not going to have to go with the player, but I'm not going to have to play it anymore. Okay, Chavala wants to play here, I think it's good to play. He's playing well. Segunda jugada peligrosa, porque nos deja descolocados Pobre paso Una vez Bien Ahí me voy, ya me voy, ya me voy A ver va a hacer rayo A ver va a hacer rayo Se ha filtrado ahí el paso Era muy fluido, estaba muy bien esto Ahí está la lentitud que tiene en el juego Ay que pena Ay que pena Ay Me voy a dar mala pierna Mmm Ruggish Over to the left No, muy mal, muy largo No, muy mal, muy largo Joder Joder Penalte increíble Penalte capitado Tío Penalte Es increíble tío Yo no he visto nada Déjalo, déjalo, vamos a verlo Dice que sí Bueno, si lo dice el árbitro Sí, pues va a tirar para allá No me pongas celebrando el gol tío Marrajo Ahora tenemos aguantado A celebración al tío también Pues tenemos que hacer un cambio A drástico en la Tío, no ha hecho nada, eh Llegar ahí y hacer ese penalti Porque no ha hecho ni una buena ataque digna Yo he llegado unas cuantas veces Quitad esto menos, atentame también Pues tengo que hacer cambios Lo siento pero ahora tengo que hacer cambios Sí, sí, claro Cambio de formación Un 3-4-3 Noción ofensiva Alineación Vale Tío izquierda Bien, este medio centro No vale Medio centro Un lateral izquierdo Que sea este Vale Un central Sí, sí Que te esperenme Un momento Venga, que tenía que hacer los cambios Que te quiten empatar esto No, no, no No, no, no Un momento Un momento Fueron fuera de juego, por todo cruzado, se han metido todo el mundo arriba y una formación más ofensiva. Es que el penalti, yo no he visto el penalti ahí, pero suelen en mente ya no se quiere arriesgar, saca el largo, no tengo poca gente ahí atrás, saca el largo. Bueno, ahora va a pitado toda la falta que no ha pitado, desde que más he hecho el penalti empieza a machacar el señorito. Va, pues nos vamos a sacar aquí el punto, tío. ¿Otro penalti? En serio, otro penalti, me cago. Es que esto pasa de cachón de ellos, tío. Yo es que de verdad, vaya, o sigue a cambiar el árbitro, vamos. A ver, que le ha pitado. No sé, yo creo que le ha ganado la posición. No sé, yo creo que le ha ganado la oportunidad, pero tiene que haber sido. No sé, yo creo que le ha ganado la posición de confianza. Venga, vamos a robar penalti. Sí, sí, pero vamos perdiendo, guillón. Joder, vaya, vaya, increíble la ocasión. Increíble, increíble. La carambola, eh. Vaya, por Dios. Vamos a buscar... Hijo de la gran... ¿Te he visto el portero? Se va a encontrar, cabrón. Tiene cojones, tío. O sea, el juego está premiando al que no va a hacer, que no va a hacer ofensivo. Yo jugaba del principio ofensivo. Y el tipo este, con una formación equilibrada, un penalti inexistente, y encima le da otro penalti. Bueno, vale. Para regalar, supongo. Lo voy a hacer todo lo que pueda ir. A ver. Joder, controla, macho. Pues ya nada, no he podido hacer nada. Por lo menos no iba la guía, pero vamos, vaya tela, el hijo de la grandísima cabra del árbitro que nos ha tocado. Fue el cajón, tío. ¿Qué es lo que nos ha hecho ni el árbitro este? Vamos. Increíble. No lo entiendo. No lo entiendo. No sé. Va, paso. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede hacer una plantilla más de. No, estrategia. No se puede todavía, ¿no? Eso todavía no se puede. Vale, este es el equipo que yo tenía potente. Este es mi equipo más potente, ¿vale? Pero, todo el mundo con 90 y tanto, pero no lo voy a poner así, ¿vale? Voy a poner suplente. Voy a poner a Fernando aquí. Voy a aquí a Corona. Voy a poner aquí... De la izquierda, voy a poner a Agustinson. Varane podemos ponerlo aquí. Y de la lateral derecha va a poner a Nava. Hombre, que buen jugador, ¿vale? Espera tú que no es... ¿Eh? Ahí está Nava. Nava, por la de Sander Arnold. Media punta. Han cambiado las caras. Alejandro Gómez no tenía esta cara. Y Rakiti tampoco tenía esta cara. Han cambiado las caras a los jugadores. Voy a poner Jordán de suplente. Vamos a quitar a Rakiti de aquí. Vamos a poner a Serio Ramos. Observa. Visca, por ejemplo. Es un jugador que podemos poner ahí. Vamos a poner a Suso ahí. Me la han cambiado la foto al Suso. Se la han cambiado a todos del Señor. Pero me la han cambiado la buena a Agustinson. Vamos a poner a este. Delante del centro vamos a poner a Martián. Vamos a poner a poner a Bona de Portero. Martial ha cambiado la cara también. Bien, Nesidi. A este equipo así lo fui mejorando. Un buen equipo también, ¿eh? Estos no pueden mejorar. Rubén García también le han cambiado la cara, creo. Vamos a poner a Rakiti aquí. O sea, a Rakiti. Vamos a poner a Ocampo. Creo que también le han cambiado la cara. Vamos a poner a Rubén García aquí. Vale, pues está correcto esto, ¿vale? Así vamos a ver. Vale, nos han dado unos objetivos, no sé qué historia. Por tocar cosas. No. No. Mira, nos están dando muchas cositas. Pero no me dan las cosas, ¿no? No entiendo. ¿Y dónde me dan las cosas? Me tengo que ir a Ejecutivo, supongo, ¿no? Ah, Ejecutivo. Vale. Objetivo. Profesionales. Aumento de la caída colectiva. Aumento de la caída colectiva. Aumento de la caída colectiva. Equipo ideal. Aumento de la caída colectiva. Vale. O esto vamos a entrenar algunos jugadores ahí. Aumento del estilo de nivel del estilo del juego de equipo. Ahora que lo vamos a nuestro. Lo que llamamos juego de equipo. Aumento de la caída colectiva. Aumento de la caída colectiva. Mi GP. Ah, vale. Esto es lo que he logrado, ¿vale? He logrado 14 de 50. Esto es todo lo que he reclamado, ¿vale? Bueno. Objetivos semanales. No, todavía no tengo nada de objetivos semanales. Entonces, eso es lo que han metido, ¿no? Los objetivos, vamos. Vamos a mi equipo y podemos entrar a alguien. ¿Vale? Por ejemplo, jugadores. Hoy Alberto, que es un buen jugador, vamos. Antra aquí. Vamos a entrenarlo. 10 puntos. Me han dado un... Mejor el reparo, mejor el pase. ¿Vale? Esto, vamos a mejorar. Tiene que subir, por lo menos, dos puntos. 88 exactamente. Muy bien. A ver, ¿quién más podemos mejorar? Colulavi. Pasa que a este le va a costar. Vamos a ver Bono. Vamos a mejorar Bono. Vale. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a mejorar. ¡No me, no me parece! ¿Quién más? ¿Quién más? Te veo en primer lugar. ¿Quién más? Vale. ¿Quién me ha podido mejorar? Marcia. ¿O Andesibi? Y hemos mejorado también en Marcial. ¿O vas a ir a Ramón? ¿Va? ¿Va? Vale, subirá a 86, ¿no? Eso es. Vale, ¿quién más? Varane también lo podemos poner. Pero voy a poner a alguien que esté jugando Varane conmigo, en mi equipo. Entrenamiento de nivel. Cuatro puntos para marcial. Voy a subir a Jordán como está. Quince, treinta. Voy a subir a Jordán. ¡Vamos! 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 Subo 83 Vale Vamos a hacer una cosa Voy a poner aquí En mi equipo No, estrategia, perdón A Varane Voy a poner a Varane aquí De reserva Varane está en reserva, ¿no? ¿O no? Está en suplente, ¿no? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está Varane? ¿Dónde está Varane? Está puesto en el... Ah, que está en el... Vale, que está en el equipo Puesto, claro A ver lo que nos han dado Gpx Vale Y en los objetivos... ¿Dónde están los objetivos profesionales? Estos son de un jugador Objetivos semanales 100 puntos de fútbol Y este de aquí A ver... Bien Pues vamos a hacer Un partido de Dream Team Estamos con 37 Y yo voy a jugar Creo que ahora partidos Contra la IA Participo Un acuerdo factible No sé lo que es eso Un acuerdo factible Vale, 250 puntos Lo ponemos en leyenda Vale El crack era el que había antes ¿Vale? Y ahora está en leyenda Si ganamos Ya tenemos el evento Es un evento muy cortito Que tengo poca vida Lo de los objetivos No está mal Pero es que Conami va muy lenta Va muy lento Esto de poner la Liga Master Es que no lo comentaba Porque estaba viendo Las subidas del partido Y eso Pero Tío De verdad Poner la Liga Master Para 2023 Que es lo que queremos aquí Ya Jugar la Liga Master Tío No lo entiendo Yo no lo entiendo eso Tienen muy poco personal Claro No tienen nada Antes tenían dos becarios Como dije En un comentario Ahora tienen uno Que así vamos Vale Es un buen equipo Un equipo de Rondando los 90 Vale De media Lo bueno de esto Porque te dan experiencia Por los jugadores Y como tengo además Un Un entrenador Que tiene El El nivel Sube los centrocampistas Bueno Pues entonces Tengo un entrenador Que me potencia El 300% De los puntos En vez de 70 puntos Me dan 210 Tres veces más Por los jugadores Que juegan en el centro Del campo Y este supongo Que es el estadio olímpico De la Roma De José Mourinho Que ha ganado La UEFA Conference League ¿No? Que es el trofeo Más menor que hay ahora mismo Claro Que antiguamente había En Europa había La Copa de Campeones Que es la actual UEFA Champions League Que solo iban Ocho equipos Había unas previas Pero iban solo ocho equipos Dos grupos de cuatro Ida y vuelta Y los ganadores De los dos grupos Son los que iban a la final A un único partido Después estaba la UEFA La UEFA La competición de la UEFA Que es como la UEFA Europa League De hoy en día Donde Dos equipos Bueno pues Me parece que no había grupos Empezaban directamente Con la eliminatoria Y el partido era A doble Y en la final Era a doble partido ¿Qué más? Después la UEFA Conference League No existía Algo parecido La Recopa Pero la Recopa de Europa Era Los equipos que ganaban Las copas De distintos países Y esa es la copa Que creíamos nosotros Que podíamos ganar ¿Por qué? Porque si tú ganabas Tu copa de tu país Que era algo más factible Que en España Ganar a la Liga Por supuesto Pues podías Te iban a tocar Equipos sencillos Porque en los países Extranjeros Ya estaban los de jugar Al único partido Los partidos de copa Para la redundancia Y en casa del más débil Por lo tanto Se podía haber sorpresas ¿No? Un equipo Un equipo de tercero De segunda Que eliminara un primero Entonces No llegamos Los equipos más potentes A la final Por esa circunstancia ¿No? Que sigue pasando Hoy día en España Desde hace ya dos años Que se implementó Un dos o tres años Que se implementó Ese sistema Por eso Creíamos Yo creía Como aficionado Sevillita Que nosotros Lo que podíamos ganar Era una recopa La quitaron Y la UEFA La hemos ganado Seis veces Bueno Yo pongo aquí Una cámara cercana Medio alcance Y jugamos con esto Vale He escuchado por ahí Que dicen Algunas personas Que han jugado Que luego Los pases van más rápido No, no mire usted No diga tontería Los pases van igual de lento Que iban antes Es lo que ha hecho Se pido Repare Repare Como digo Los Como se dice esto El balón Y los Y dice Los pases van más precisos Los pases Son exactamente Lo mismo Por lo menos En play 5 Que es lo que yo estoy jugando Y el balón va igual de rápido Si es cierto Que en la versión 1 En la versión 0.1 No sé qué El balón iba muy lento Y de hecho Lo han cambiado En la 1.0 El balón se mueve más rápido Pero ahora En esta 1.1.0 1.1.0 No va más rápido Va igual que iba en la 1.0 Y el que diga lo contrariomente Vamos Ya que queremos Que una maravilla Y cambia constantemente Que esta gente No hacen cambios De jugabilidad Que son los peores Los cambios de jugabilidad Los que tienen más esfuerzo Los que conllevan más esfuerzo Esta gente Nos van a hacer Cambios de jugabilidad Esto es falta ¿Me entendéis? Y no lo van a hacer No lo hacen Vamos Lo único que han hecho Es meter los eventos Sobre todo Se han basado mucho En el tema de objetivos Semanales Los profesionales Los de pago Ya los meterán Supongo que cuando se restaure La liga y fútbol Y si está Vale Se puede seguir jugando Hemos estado 4 o 5 días Sin nada de nada Solamente con partidos de prueba Que lo subieron a un minuto Pero coño La liga más Que se vaya al 2023 Y además Se va al 2023 Y nos dicen cuando Los muy hijos de la grandísima cabra Es cuando le da a esos gallos De la pimporreta Vamos O sea Que de verdad Después te vas al otro A la competencia Vale Que la competencia te cuesta 70 euros 70 euros Se cuesta la competencia Si te lo pillas No de salida Lo puedes pillar por 35 O 30 euros En oferta A los meses Vale Y es un buen juego Y es un juego Que está completo Vale No tienes que esperar nada Los mantenimientos Son una cosa normal No No te pegas 4 días sin jugar Por eso no lo hace nadie Que yo creo que es un juego Un juego que ha sido muy good nada o cinco días, eso es demasiado, no puede ser, eso es abusivo de momento no entresenido, después también he escuchado que ha dicho alguien, son unos cuantos youtubers que suben mucho contenido del pez, también del fifa, pero cuando el juego salió y era tan malo, pues muchos muchos se cambiaron, se cambiaron las chaquetas y se fueron a a la competencia lo cual deja mucho que desear, se ve exactamente la catadura moral de estos individuos entonces también dice alguno de estos cines pero que estoy cansado, dicen que el árbitro ahora ya deja de jugar más no señor, yo no he notado eso, que los choques no los pita todo, yo lo que noto es que pita más falta, más pita antes del partido que he jugado, ahí con un jugador, dos penaltis y yo para mí que ninguno era, si la repetición se ve que puede tocar con la pierna, el pisa con el pie, pero en Ingate, eso no es la penalti, le ha llegado a la posición mi jugador lo que pasa es que son estas cosillas que saben así como, te ha tocado, te ha tocado, me ha dado tiempo de cancelar en fin, en fin, las cosas del idioma si empatamos por lo menos se me quitarían, se me quitarían era del Manchester el portero donde estaba tío el portero estaba para abajo tío también dice, también escucho que uno de estos dice hay nuevas animaciones, nuevas animaciones para el portero, no, perdona no hay nuevas animaciones esta vez nos han metido un paquete de animaciones a ver, el portero que hace como no se lo cayó el portero, el vaina y no vamos a buscar no, no, no ha pasado nada y otra cosa que no me gusta es que a ver esta gente no dan puntuaciones no, menos no dan puntuaciones en función de las actuaciones de los jugadores en el campo dan puntuaciones a todo el mundo las mismas 70 puntos oye, ¿por qué eso tío? pero bueno, por lo menos el partido que hemos jugado ese de Dream si era fuera de juego el partido que hemos jugado de The Authentic Team iba fluido que ya sabéis que hemos jugado en la temporada 1 muchos partidos de ese tipo o contra usuarios y han ido muy labiados no sé si es porque la gente hacía trampa que yo creo que sí o era porque sencillamente la conexión era muy mala un tiro nada más tío estamos apagados esto gráficamente el juego tiene que mejorar muchísimo para una Play 4 pues está bien para una Play 5 esto no está bien y además yo creo que esta gente bueno, llevan un ritmo lentísimo y eso les va a lastrar ¿vale? que el juego es gratuito que tiene el modo de juego este de cartitas que no lo han hecho mal ¿vale? y que esto le gusta mucho a la gente porque hay gente que directamente en FIFA lo que juega es el el MyClass ¿vale? que no juega otra cosa más que eso por lo tanto ese tipo de jugadores pues sí se los tienen ganada con esto a los que jugamos offline y que siempre hemos jugado en en el PES ¿no? esto no deja de ser un PES los que hemos jugado a a la Liga Master que es el modo por autonomía de este juego pues claro esto no nos gusta esto no gusta nada sí nos gusta jugar nuestras ligas también otra de las noticias que hemos podido escuchar es que eso es fantano otra de las noticias que hemos podido escuchar es que tampoco han sido muy del gusto de la peña le aguanta todo lo que he podido ha sido que que además para jugar con ciertos equipos y ciertas ligas va a tener que pagar también ¿cómo? que me va a cobrar la Liga Master a la parte me va a cobrar un plus por yo poder jugar en mi Liga Master con ciertas ligas licenciadas me voy a cantar a tu casta a ver vamos a mí me está gustando el gameplay no me gusta este sistema de online porque ya he dicho que yo online no me gusta pero ahora mismo es lo que hay y estoy jugando la verdad he jugado ya bastantes horas esto a pesar de no gustarme este tipo de juego como digo o sea este tipo de hay hambre o sea este tipo de de forma de jugar ¿no? de modos de juego mejor dicho echa muchas horas ya este juego pero bueno ya veremos lo que va a ir a la Liga Master ya veremos las condiciones ya veremos el modo de edición ya veremos los parches como van porque a lo mejor los que hacen parches suben a las barras y dicen que cobran no creo porque el juego no no viene con licencia si tú ahora le vas a meter licencia así por el tranquilo pues te puedes buscar un lío ¿no? así que tenemos muchas incógnitas en la cabeza pero vamos lo que nos ha gustado y ha sentado como un tiro ha sido lo de la Liga Master que digan que para 2023 y no dicen para el primer trimestre para el segundo trimestre para nada es que estoy ahora hablando y no ¿sabes? eso ha sido como una patada en los bajos se ha sentado muy mal a mí me ha sentado y digo bueno para septiembre se nos da la Liga Master y bueno estamos el veranito jugando a esto ¿no? ahora te vas a tener que pegar un año y pico más jugando a esto pues la verdad yo le perderé el interés porque no no es lo que yo esto es demasiado ¿no? demasiado castigo yo creo ¿no? ae demasiado castigo yo creo ¿no? el partido 3-0 para la Roma también te dice hay nuevas cinemáticas ¿cómo? que es una de las cinemáticas tío nuevos cortes de cambios de hecho son los mismos no hay nada nuevo después te dicen también los tipos a ver ¿qué más? ¿qué te decía? ese chaval te decía que había en la presentación el ¿cómo dice? la como decía la presentación ¿cómo le llamaba la presentación? el paquete de transmisión televisiva dice ¿qué paquete? ¿qué paquete? si esto no tiene yo cuando digo paquete de transmisión televisiva me refiero al FIFA que tiene ligas licenciadas y salen los logos y la forma de presentación igual que en la televisión pero no va esto dice que también que ahora se mueven los jugadores yo que yo sepa desde la versión 1.00 no la 1.10 desde la 1.00 las presentaciones de los partidos se mueven ya los futbolistas el portero está que se caga malísimo no para ni una antes parábamos montona no para ¿te das cuenta? parece que a los me han cogido por lo que yo estoy viendo este partido contra la para mí estaría el portero empeorado es el típico porteo de pez malo que no quiere sacar las manos para parar no es se ve así ya sabéis que nosotros estábamos jugando en leyenda y se nos daba esto bien y ahora parece que esto está más difícil joder así que en principio vamos 05 vale que estoy hablando y eso pero minuto 80 y voy 05 ya un poco raro esto ¿no? han subido la dificultad la idea es más potente o no sé bueno a mí me interesa que suba la dificultad no me interesa que la suavice me gusta un reto esto pero lo veo raro he visto que el portero mía ha hecho unas cuantas cosas raras que me han costado goles y eso no me gusta una cosa que debe jugar y otra cosa que me hagan falta y no nos pite más raro vale sal 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 cuando me llevan por teléfono pero no puedo cogerlo pero no puedo cogerlo te están llamando si pero no puedo cogerlo me debo a mi suscriptor y estoy en la retromisión a ver si metemos un gol por lo menos ah se han metido atrás que bien ha defendido verano bueno mira no ha parado para que canta por soleares este bueno primer partido me ha dado un sí sí se lleva el tío posesión como tío de juego no han dado no han dado dos objetivos chorras de esos que son puntos con esos puntos me gustaría poder comprar entrenamiento pero no puedo vale bueno por lo menos hemos conseguido la experiencia ve 70 de 30 pero al centro campo le dan el triple ve bonus de compatibilidad 280 en fin tantos puntos nos han dado 130 no no esto que hay que seguir intentándolo bueno yo lo voy a seguir intentando aunque yo creo que ya no me va a acabar el vídeo se cortará pero bueno hemos visto un poquito ya digo es lo mismo de antes pero pero está la cosa parece que un poquito más estable el online ¿no? y parece que le haya mejorado voy a jugar este partido más serio a ver si me sale mejor bueno vamos a cortar aquí y vamos a seguir en el siguiente a todos los gracias